La Secretaría de Fomento Agropecuario invita a los interesados en adquirir carpa a que acudan al Centro Acuícola de Atlangatepec para tener acceso a las variedades que aquí se cultivan, principalmente en la temporada de lluvias debido al incremento en la captación de agua. Fernando Cantor Atlatenco, jefe del Departamento de Acuacultura y Pesca, señaló que a la fecha ya se han vendido cerca de 40.000 ejemplares. Ahorita la especie que tenemos en reproducción en mayor porcentaje es la especie de carpa barrigona, reproducimos también un poquito de carpa israel o espejo como la conocen, pero en estos momentos nuestra mayor disponibilidad es de carpa barrigona y para que la puedan adquirir lo único que necesitamos es que nos traigan una copia de su IFE, del CUR y un comprobante donde tienen el cuerpo de agua. El costo de las especies cuenta con un subsidio del 50%, además se ha destinado un recurso superior al millón de pesos para mejorar las condiciones del centro y con esto tener mejor producción. Este año vamos a destinar alrededor de un millón 700, 700 mil pesos. Obviamente esto va enfocado para la producción, para el subsidio en la producción, para infraestructura y algunos cursos de capacitación que vamos a otorgar. El costo es de 250 pesos el millón, ya con subsidio. El costo real es de 50 centavos, pero con subsidio de gobierno a 25 centavos, entonces el millón está en 250 pesos. El próximo 7 y 8 de julio se realizará un curso de capacitación. El 7 y el 8 de julio vamos a ofrecer un curso de reproducción de carpa en el Centro Cuícola Atlangatepec. Va enfocado para los técnicos que se dedican a la reproducción, pero obviamente si algún productor le interesa, pues están las puertas abiertas para que puedan asistir a ese curso. Para adquirir las especies puede acudir de lunes a viernes de 9 a 17 horas en el Centro Cuícola de Atlangatepec o en las oficinas de la Secretaría de Fomento Agropecuario, ubicadas en el rancho La Aguanaja Sin Número. Para Sistema de Noticias, Dienas en Polteca.